El mejor equipo en rondas orales de la Primera Competencia Nacional de Arbitraje de Consumo es para el equipo número 29, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Triunfo sanmarquino en la Primera Competencia Nacional de Arbitraje de Consumo. La delegación conformada por un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Derecho de nuestra alma mater obtuvo el primer lugar en un concurso lanzado por Indecopy que promueve el uso de este mecanismo de solución de conflictos. RTB San Marcos se reunió con el equipo vencedor en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencia Política para conocer los detalles de este concurso, la participación de estos talentosos jóvenes y el resultado obtenido. Durante el transcurso del segundo semestre del año 2023 pudimos llegar a la convocatoria mediante la página web go.be y dado que nosotros somos un grupo de estudiantes dedicados a esta rama de Derecho decidimos poder juntar un equipo idóneo para poder embarcarnos en este proyecto. En ese sentido, le comenté acerca del caso a mi compañera Isabel Barreda, que es una gran amiga mía que es especialista en temas de arbitraje, trabaja en la Cámara de Comercio de Lima quien finalmente le cursó comunicación a mis compañeros Jules de San Inca Roca que es un procesalista civil de aquí de la universidad y a mi compañero Jampiero Grail Varte que es uno de los mejores civilistas aquí de nuestra facultad. Finalmente Jampiero nos recomendó a Nayeli Matos que es una compañera que forma parte del grupo de estudios de sociedades y es especialista en Derecho Societario. El arbitraje de consumo es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos por el cual un proveedor adscrito a una nómina y un consumidor tratan de solucionar un problema. Estas fueron las etapas del concurso. Esta tuvo primero una etapa escrita en la cual realizamos un memorial de demanda y un memorial de contestación asimismo simulamos ser ambas partes, parte demandante y parte demandada siendo en un momento la parte que era el consumidor y en otra el proveedor. Posteriormente a esta etapa fue la etapa oral en la cual se simularon audiencias y también igualmente representamos a ambas partes y finalmente fue la última audiencia con la cual culminó el concurso. César Inca Roca, coordinador del equipo que alcanzó el máximo galardón en la competencia nos explicó cómo se tuvieron que desenvolver durante este concurso. Tanto en las etapas orales como en las etapas escritas se ha podido emulsificar no solamente la parte formal sino también la parte sustancial, siempre copiando y siempre contribuyendo y también de esta manera caracterizando y compartiendo y edulcorando sobre todo el arbitraje de consumo que hoy en la actualidad es una novedad no solamente para los consumidores o pues me han dicho, sobre todo para los consumidores sino también para las líneas generales para los ciudadanos tanto en el arbitraje normal y como tal en esta subespecialidad el arbitraje de consumo. Pero no todo fue color de rosa el equipo de talento San Marquinos tuvo algunas complicaciones que al final lograron superarlas con inteligencia y resiliencia. En lo que respecta a las complicaciones que surgieron a lo largo de esta competencia puedo mencionar que quizás nos tomó en un momento un poco complicado ya que como estudiantes estábamos durante los exámenes finales y además que muchos de nosotros también habíamos empezado a realizar prácticas pre-profesionales pero no obstante ello nuestros coaches siempre estuvieron para nosotros para apoyarnos y a través de su sabiduría nos apoyaron tanto académica como profesionalmente. Escuchemos ahora las palabras de quienes prepararon a este equipo de estudiantes que pronto egresarán como abogados. Para entender un poco más sobre la participación en las rondas orales y sobre los otros equipos que participaron en el concurso Jean Piero Garay nos aclara. Al menos en la semifinal y en la final que nos tocó competir contra la Universidad Nacional San Antonio Abadal de Cusco y también contra la Pontificia Universidad Católica del Perú podemos rescatar que estas tenían unas presentaciones bastante adecuadas bastante ilustrativas que nos permitieron aprender para así esquematizar el caso en una presentación y presentarse al Tribunal Arbitral para que estos puedan entender de mejor forma de qué va el caso y es que precisamente el Tribunal Arbitral va a ser el que va a resolver la controversia y es de esta forma como nosotros mediante esta guía porque siempre se puede aprender incluso el contrincante realizamos una reesquematización de lo que ya habíamos hecho anteriormente. Sin embargo, nosotros consideramos que esta preparación que tuvimos fue bastante importante para poder llegar a la victoria ya que nosotros lo que hacíamos era un repaso de todas las ideas que teníamos en mente respecto de cada posición, respecto de cada teoría del caso tanto de la parte demandante como de la parte demandada y además también hacíamos un ensayo de oralización para así no titubear al momento de participar tanto en la presentación de las pretensiones así como la participación en la fase de preguntas y respuestas organizadas por el Tribunal Arbitral. Este equipo se enfrentó a diversos equipos de estudiantes de todas las universidades a nivel nacional lo cual implicó un reto superlativo y supieron salir airosos, avanzar etapa a etapa hasta llegar a la gran final en la cual salieron ganadores por ese motivo merecen el reconocimiento de esta universidad la cual los ha formado adecuadamente generando un precedente en el primer concurso nacional de arbitraje de consumo llevado a cabo por la Indecopy. La preparación de estos jóvenes para la competencia ha sido realmente ardua han tenido que prepararse tanto para rondas orales para enfrentar a otros equipos como en escritos, escritos de demanda, de contestación de demanda para poder enfrentar también a otras universidades del país entonces para esto hemos tenido largas jornadas de trabajo revisando jurisprudencia de la Sala de Protección al Consumidor del Indecopy lo mismo material doctrinario que ellos han sabido manejar, ellos han sabido ordenar de manera muy eficiente y han utilizado provechosamente en la competencia. De esta manera quedará sentado que la primera universidad en llevarse el trofeo de primer lugar en esta competencia es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!